Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles un nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon Omega Ruby Esta, esta pelea va a pasar a la historia del canal Como la pelea más larga de mi vida 40, más de 40 minutos 88 turnos 88 turnos Podemos ver que es Storm, la misma persona Que se estuvo como 15 minutos tratando de estalear a mi Flourges con su mandibus Tengo que admitir que este güey tiene paciencia Y me consta que probablemente algunas de las victorias que tiene Es nada más a punta de hacer que el oponente se desespere Pero eso no pasa conmigo Así que vamos a la infame pelea más larga de este canal Ya había tenido una como de 44 turnos Y me parecía larga Oh Dios, extraño esos momentos 88 turnos Por favor Podemos ver que él empieza con Con Aggron Yo empiezo con Croodont Va a empezar Mega Evolucionando Lo cual me indica que es un Aggron Un Mega Aggron defensivo Y probablemente con Stealth Rocks y Thunder Wave Que es el set común Que se utilizaba allá por cuando todavía acababa de salir X y Y O sea Cuando acababa de salir X y Y Aggron Mega Aggron era bastante popular Pero bueno Podemos ver que ya empezamos más Me pega con un Thunder Wave Al primer turno Que intento hacer algo Estando paralizado Quedo 100% Completamente paralizado Y Me pega con el Con un ¿Cómo se llama? Con un Dragon Tail Ahora Aquí el problema Es que mandó a mi A mi Scissor Pero probablemente Pero lo que estaba pensando era Bueno tal vez va a querer utilizar Thunder Wave en contra de Scissor Voy a utilizar Eso En mi En mi favor Y voy a mandar a Fidel Gastro Para poder tener a A Gastro en el campo Y Pues pudo entrar Sin recibir ningún tipo de daño Ahora Aquí había utilizado a Skull Para pegarle a su Aggron Tal vez Esperando que él utilizara las Stealth Rocks Pero en vez de eso Cambió a su Flourges Que va a utilizar Toxic En contra de Gastro Lo cual Al parecer Bueno mejor dicho No le importa demasiado Que digamos Y yo estaba pensando Bueno Yo también lo voy a pegar Con un Toxic Ahora Estaba pensando en ese momento Probablemente Es el set más común De Flourges Moon Blast Wish Protect Y Toxic Y estaba esperando Que no tuviera Aromatherapy Cambia a su Flourges Y eso me llevó a pensar Más todavía Que probablemente No tenía El Aromatherapy Porque no lo utilizó Y aquí mismo De hecho Yo también cambié Cambié a mi Scissor Esperando que él Utilizara Wish O Protect Entonces Pues su Criogonal Le tiene miedo Al Bullet Punch De mi Scissor Obviamente Así que voy a decidir A Mega Evolucionar Aprovechando que Yo estaba casi seguro Que él iba a querer Cambiar a su Criogonal De ahí Consigo la Mega Evolución Y no recuerdo Si utilicé U-Turn O Knock Off Le pegué con el Knock Off Genial Le quito a Weezing Su Black Slodge Y digo También fíjense En su equipo Flourges Weezing Mega Agron Criogonal Que también tiene Una defensa especial Pues más o menos Decente No recuerdo Si Es una de las dos defensas No recuerdo cuál Entonces este cabrón Se la pasa Con puro Pokémon defensivo Qué hueva En serio Ahora Weezing Utiliza Pain Split No sé por qué Pero bueno Mejor para mí ¿Verdad? Porque No le va a hacer daño A mi Crudon Voy a poder utilizar El Waterfall Ahora sí utiliza El Pain Split Y pues le recupero Un poco de HP Pero de todas maneras No es suficiente Como para decir Bueno Estoy bien parado Y de hecho Consigo un Un rol máximo Creo Algo así Y Y pues Consigo Deshacerme De su Weezing Con un Con un Waterfall Ahora Entra Pikachu Luchador Me va a pegar Con un Quick Attack Ahí Bien Bien pelada Pude haber yo Utilizado El Quick Attack Y hubiera salido Más pelada Ahora Esperando yo Que él utilizara Otra vez Quick Attack Mandé a Gengar Pero en vez de eso Utiliza Flying Press De todas maneras Salió bastante bien Porque Oh Dios Empoleon No me acordaba Que tenía este empoleon De todas maneras Salió bien Porque no me hizo daño El Pikachu Y puedes hacerme De él Fácilmente Con un Shadow Ball Ahora Otro gran problema Empoleon Utiliza Stealth Rocks No me puede demasiado Porque tengo el Defog En Scizor Pero de todas maneras Aquí es donde La pelea empieza A dar vueltas Solamente Está dando vueltas En su propio eje No vamos a ningún lado Necesito deshacerme De su empoleon O de su Agron Y hasta tiene Aquaring O sea ¿Quién utiliza Aquaring? Nada más este cabrón Nada más este imbécil Utiliza Aquaring Intentando hacer La pelea La pelea infinita En serio Y aparte Trae Red Card Entonces No sé ¿Qué diablos está pasando? No me importa En este momento Llegué a la conclusión De que esta pelea Iba a tardar Bastante Pero Oh Fui tan Fui tan ciego Yo sabía que iba a durar bastante No sabía que tanto iba a durar Le pego con un Shadow Ball Conseguí el Drop De Special Defense Lo cual es más o menos bueno Pero de todas maneras Un Empoleon Utiliza War Me larga de ahí Y mando a Scizor O bueno Manda Él solo A Scizor Que va a recibir daño De las Astraltrucks Lo único bueno de esto Es que Bueno Su Empoleon Tiene poco HP Y tal vez pueda Asustarlo con un Con un ¿Cómo se llama? Super Power No sé Con algo Y ahí realmente Lo que debía haber hecho En vez de utilizar Knockoff Fue utilizar Defog Pero Claro que no se me iba a ocurrir ¿Verdad? Utilizo U-Turn Para alargarme de ahí Porque no quiero que me paralice Mi Mega Scizor También Y decido mandar a A Gastrodon Esperando que él utilizará Dragontail Digo perdón Que él utilizará Thunderwave Que es justamente lo que sucede Ahora tengo la posibilidad De utilizar Ya sea Earth Power O Skull En contra de su Aggron Pero de todos modos Basado en experiencias anteriores Yo estaba casi seguro De que él iba a decidir Mandar a su Flourges A que Recibiera el El ataque de De Gastrodon Y de todas maneras Dije bueno Voy a utilizar Earth Power Su Flourges ya estaba Envenenado Entonces No tiene caso De utilizar a Skull Y Y Earth Power Tiene la posibilidad De bajar la defensa especial Entonces dije Bueno pues carajo Vamos a ver que sucede No pasa Y yo todavía Recuerden que todavía Estoy pensando Que este Es el set normal De Flourges Moonblast Wish Protect Y Y Toxic Ya vi el Toxic Ya vi el Wish Creo No me acuerdo Y está pensando Bueno Pues mando a Croudon Vamos a ver que tanto daño le hacemos De todas maneras Ya está paralizado El pobre wey Utiliza Wish Y aquí yo ya Estaba 100% seguro Yo estaba 100% seguro Nada más basado En lo que había visto De que ese era Su set normal Y dije bueno Me quedo aquí Va a utilizar Me va a pegar con un Moonblast Pero no va a pasarle El Wish a su Aggron Le pasa el Wish A su Aggron Y Estaba pensando Bueno mínimo Le va a pegar con un Waterfall O algo por el estilo En vez de eso Le pegué con el Knockoff No recuerdo por qué Pero imbécil Es cierto Y bueno Ni modo Aggron Aggron ahora sí Decide pegarme Por fin Me muestra algo Que no es la Dragontail O el Thunderwave Y pobre Croudon Fallece O desfallece Al menos Decido mandar a Gastrodon Y ya sabemos Lo que va a pasar De todos modos Yo sigo esperando Ver si consigo Ese milagroso Drop de Special Defense En contra de su Flourges Que me va a permitir Romper un poco más Ese Ese core defensivo De su Flourges Y su Aggron Pero no sucede Flourges Recupera un poco más de HP Igual yo Pero de todas maneras Ambos tenemos Toxic Lo único bueno de esto Es que bueno Él tiene Wish Pero yo tengo Recover Yo tengo una opción Más viable De recuperación Para el Pokémon Que está en el campo Porque Recover Es inmediato Ahora Flourges Utiliza Aromatherapy Y yo estaba pensando Bueno Entonces trae Creo que todavía No he utilizado Protect No me acuerdo Entonces trae Wish Protect No Entonces trae Wish Aromatherapy Moonblast Y Toxic Pero yo Todavía no había visto El Moonblast Estaba esperando Que él utilizara Moonblast Y a este punto Bueno dije Mando a Gudra Gudra le puede pegar A su A su Flourges Con un Sludge Wave Que le va a hacer Pues más o menos Más o menos De daño Y bueno Si él decide Pegarme con un Moonblast Aunque es súper efectivo Y está Yo Gudra tiene el Assault Test Entonces no va A No va a pasar A mayores Decide mandar A Empoleon Previendo El ataque Del Sludge Del Sludge Wave Yo Tontamente Me quedé Y Empoleon Consigue La El El Wish Y yo dije Bueno carajo Le voy a pegar Con un Thunderbolt De todos modos Necesito hacerle daño Necesito hacerle daño A sus Pokémon Con cualquier cosa No me importa Con qué Vuelve a utilizar Roar Y manda A A Gastrodon Otra vez Pobre Gastrodon No sé Pobre güey Parece el filetero De tantas De tantas Rocas picudas Que se le han enterrado Por sujeto Y bueno El Toxic Hasta ahorita No ha hecho Tanto Tanto daño Porque Precisamente Gastrodon No ha estado En el turno Más de dos No está en el campo Más de dos O tres turnos seguidos Ahora decido Mandar a Scissor Y supongo Que él previo Mi cambio Y utilizó Roar Nada que admitir Que fue inteligente Pero de todas Maneras Todavía tengo A mi Gengar Que puede Pues asustar O algo así A su Empoleon Pensando que Voy a utilizar Shadow Ball O algo por el estilo Y de tantas Yo había utilizado Giga Drain ¿Por qué Giga Drain? Por imbécil Honestamente No Porque Pues Iba a hacer daño neutral No sé Nada más por imbécil No utilice el Shadow Ball Ahí le hubiera Podido hacer bastante daño A su Flourges Ahora Flourges Utiliza Protect Y yo está pensando Espera Según yo Tú no tenías Protect Entonces ¿Cuál es tu Set? Y en ese momento Me di cuenta En serio Un Flourges 100% Defensivo Y con 100% Me refiero A 100% Ni siquiera Trae Moon Blast Trae Trae Wish Protect Aromatherapy Y Toxic No trae ningún ataque En serio En serio En serio Los estábamos viendo Y aquí Por imbécil Otra vez por imbécil Decidí utilizar Giga Drain En contra de su Empoleon Pensando Ah Miren me voy a conseguir Un poco de HP No conseguí nada cabrón Ni siquiera Conseguí suficiente Para contrarrestar El daño de Life Orb Entonces Gengar Cae El Pokémon Que iba a necesitar Más en contra De su Flourges Cae Por culpa Por mi culpa Por imbécil Tal vez su Empoleon Ya no está en la pelea Pero De todas maneras ¿A qué costo? En serio Ahora Él decide Mandar a su Cryogonal Yo mando a mi Scizor Y aprovechando este turno Y aprovechando que su Empoleon Ya no está en la pelea Utilizo Defog Por fin me deshago De las Stealth Rocks En mi lado del campo Y déjenme les digo algo Gente Van 13 minutos De esta pelea Y no hemos llegado Ni siquiera A la mitad Este video va a salir De media hora Y bueno Aquí Utilicé U-Turn Porque dije Bueno Este güey No sé Tal vez quiera Pegarme con el Thunder Wave Pero predice mi cambio De hecho Y me pega Con un Dragon Tail Y bueno Yo dije aquí Si este güey Predice mi cambio Otra vez Me va a pegar Con un Dragon Tail Prefiero quedarme A utilizar Roost Y conseguir la máxima Cantidad de HP posible Y es justamente Lo que sucede Entonces Aquí fue una sobrepredicción De parte de él Me permitió utilizar Roost Y mi Scizor Ya no está Todavía no está quemado Ahora Utilizo Hidden Power Fire Solamente es una vez Efectivo Pero lo derroto Porque fue un Critical Hit Persean Tres peleas seguidas El Pokémon más valioso De toda la pelea Porque recuerden Que Agron Mega Agron Tiene la habilidad Filter Lo cual reduce El daño De los ataques Super efectivos En 25% Entonces De todas maneras Este Hidden Power Fire No fue Stab Ni nada por el estilo Y de un Critical Hit Lo derroté Incluso con Filter Persean Oh Dios Gracias Gracias Persean Y ahora Solamente le queda Un Pokémon Solamente le queda Flourges Porque Persean Evade el primer Toxic Le hago una cantidad Decente de daño A su Flourges Con ese Hidden Power Fire Y dije bueno La única La única Forma que tiene De derrotar a mi Persean Va a ser con Toxic Me voy a quedar Voy a hacer que gaste Sus Wishes Y sus Toxic Y todo lo demás Esperando que se harte Porque él sabe A este punto Él sabe Que no hay Ni una sola posibilidad Que tiene Él no tiene Ni una sola posibilidad De ganar esta pelea Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue No tiene Ni un solo ataque Solamente puede utilizar Toxic Para hacer daño Y yo tengo A Scissor Decido mandar A Gudra Que evade Un segundo Toxic Entonces Yo todavía tengo Sludge Wave No pasa Absolutamente Nada Voy a Voy a poder hacerle Una cantidad Considerable de daño Porque bueno Mi Gudra es Modest Tiene Ibis máximos En ataque especial Ese Sludge Wave Es como un 4-hit KO Con suerte Y después De los Leftovers Entonces Necesito como 5 Sludge Waves Seguidos Para derrotar A su Flordius A este punto Lo único que estoy Haciendo Y Yo ya Había Yo ya me había Hecho la idea Este estúpido No se va a No se va a rendir O sea Ahuevado como el solo No se va a rendir Él sabe Yo sé Steve sabía Steve estaba ahí Conmigo Steve tuvo Dos peleas enteras En lo que yo Terminaba esta sola pelea Dos y media Porque ya estaba Medias de una Cuando empecé Esta pelea Y En serio No en serio ¿Qué le costaba rendirse? No 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 Es que yo no me rindo Todas más vas a perder Cabrón Ni siquiera tienes Moon Blast En tu Flordius Decidí mandar a Persean Tengo Tengo Swift Si si tengo Swift ¿Por qué? Porque es Technician Es Stab Y es Choice Specs Entonces Tal vez no vaya a tener El El daño super efectivo Que tengo con otros Ataques Pero Es Stab Y le pega neutral A bastantes tipos De Pokémon Entonces Carajo Lo utilizo Pero a este punto Lo único Que estoy haciendo Es esperar A que se acaben Todos sus movimientos Todos sus Aromatherapy Todos sus Protects Todos sus Wish Y todos sus Toxic En total son como No sé cuántos Ha utilizado ya Pero tal vez le quedan Como 50 O 40 Pipis Para utilizar Y yo aquí Honestamente Solamente mandé A Scissor Para poder quitarle Sus Leftovers Y déjenme Les digo algo En este punto Del video Lo único Que estoy haciendo Como ya les comenté Es esperar A que se termine Su PP Porque O todos sus Power Points De todos sus ataques Porque Este imbécil No se va a rendir Ya lo sabemos Ya estamos Completamente seguros Y lo único Que voy a hacer Aquí Porque no sucede Absolutamente nada Es más Déjenme les doy Un resumen De lo que va a pasar En los próximos 38 turnos Voy a mandar A Gudra Voy a pegarle Con Sludge Wave Hasta que se me Terminen los Pipis O los Power Points Y luego Lo voy a seguir Pegando con otro ataque Hasta que El daño de Toxic Termine con Gudra Lo mismo va a pasar Con Persian Y no me acuerdo Si todavía me queda Otro Pokémon Y lo mismo va a pasar Con Gastrodon Los tres Van a caer Ante daño Ante solamente El daño de Toxic Esperando a que Se le terminen Los Pipis Y después de eso Va a entrar Scizor Y todavía Este estúpido Va a seguir Utilizando Wish Desperdiciando mi tiempo Y desperdiciando el tiempo De todos los que están Viendo este video Por cierto Le pegué ahí Con un Critical Hit Wow Si tan solo Hubieran podido hacer Dos Critical Hit seguidos De todos más Ni así Porque tiene Wish Protect Como sea Eso es básicamente Lo que va a pasar Se le van a acabar Los ataques Va a utilizar Struggle Se va a quedar A utilizar Struggle Hasta que se derrote A sí mismo Por el Recoil Entonces Yo a este punto En este punto Voy a dejar de comentar La pelea Porque va a pasar Exactamente lo que Les acabo de decir Entonces Voy a Esta parte del video O bueno Ahorita se van a dar cuenta La voy a adelantar Voy a ver si la puedo poner Mínimo a un 300-400% Para que dure Un poco menos No quiero Quiero hacer que dure Lo menos posible Porque es cansado Digo Si es cansado de ver Imagínense Qué tan cansado Fue para mí Pero sí En este momento Voy a dejar de comentar Y voy a regresar Cuando Flourges Esté Esté siendo derrotada Entonces Agárrense gente Esto Va para largo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!